No sé. Es que creo que alguien me vino a despertar anoche y se me quitó el sueño. El sueño me lo quitas tú a mí, Bárbara. ¿Quién te manda a tener esos daños? Son tuyos. No miedos. No tardes mucho. No tardes. Buenos días, don Santos. ¿Va a tomar café? No, muchísimas gracias, Eustaquia. Bárbara. Ese hombre iba encantado. Ay, vieja, soy tan feliz que me da miedo. Nunca antes me sentí así. ¿Por qué nunca habías tenido un hombre bueno como Santos? ¿Y por qué no estaba acostumbrada a ser dichosa con cosas tan sencillas como un beso? Una mirada. Una caricia. ¿Será esto la felicidad, vieja? Porque yo no sé de felicidades. Yo solo sé de odios. Pues llegó el momento de olvidarte de todo lo malo. Pero podré, podré, vieja, ¿cómo se hace por olvidar el odio? El odio sí se puede olvidar, mi hija. ¿Y sabes cómo? Con amor. Y tú ya lo conseguiste. El amor de Santos Luzardo. Ay, aprovecha ese amor. No desperdicies ese regalo que te da la vida. Y si no lo quieres perder, olvídate de los malos recuerdos. Sí. Lo haré. Comperé con este pasado. No puedo, vieja. No puedo. Hay cosas que no se deben olvidar. Hay cosas... Que no se pueden olvidar. Y yo no he olvidado lo que estos malditos desgraciados le hicieron a mi padre. A Sdrúbal y a mí misma. No la puedo romper, no. Entonces deja que yo la rompa. Olvida. Arráncate esos malos recuerdos del corazón. Dámela a mí. Está bien. Te la doy. Pero no la rompas todavía. Guárdala lejos de mí. Cuando ya no la vea, voy a dejar atrás el odio para que el amor ocupe su lugar.